Sí, ha sido un partido complicado, es un rival fuerte de tercera división de esta liga y bueno, se ha habido juntas restándolo bien, hemos aguantado hasta el final, al final los penaltis hemos tenido suerte y gracias al trabajo del equipo hemos pasado. Llegó muy contento al final por darle la copa al equipo y nada, detrás hay mucho trabajo en través de porteros, de los porteros, todo el equipo por analizar, por seguir y por todo en general. Sí, el equipo venía un poco cansado, teníamos alguno tocado pero bueno, al final cogemos bien las cargas, los descansos y nada, vamos rodando y hemos podido jugar bien.